Bueno, más allá de que después de esa primera parte la canción repite siempre las mismas notas, más allá al final hay una parte que se diferencia. Cuando vendría a tocar... Si vieron la primera parte, ven que en la parte final, para que después de que empiece el segundo verso, termina en el cuarto y después... Si, bueno, esta vez cambia, no termina en el cuarto, salta del tercero... Si, y después vendría a repetir el riff principal. Y hay una diferencia también, si escucha la canción en el disco, van a notar que toca algo diferente. Y vendría a ser más o menos así. Bueno, lo que hace es hacer las mismas notas... Si, pero toca por cada nota, toca dos veces. A ver cómo nos va a explicar. Vendría a ser... Si, dos veces. Te resaltaste. Dos veces de nuevo. Si. Sexotraste. Dos veces. Tensatraste. Dos veces. Dos veces suelta. Después de tocar dos veces suelta... Dos veces en el quinto. Dos veces en el tercero. Suelta. Vuelve a tocar el tercero. Dos veces suelta. Dos veces en el sexto. Dos veces en el quinto. Dos veces en el sexto. En el quinto de la quinta cuerda. Dos veces en el sexto de la sexta cuerda. Dos veces suelta. Dos veces suelta. Y después vuelve a empezar de nuevo. Repite una vez más. Y después vuelve al clásico, por así decirlo. ¿Si? Vamos todo de nuevo una vez más. Un poquito más lento. Perdón. 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 Dos veces después. Dos veces que yo te he visto. Dos veces la primera. Dos veces la segunda. Dos veces en el sexto de la sexta. parte principal de la canción, y la canción vendría a terminar con él, como es durante casi la mayoría del verso, del primer y del segundo verso.